Grama TV Lord of the stars inside the sky Will the lights one shiny and bright Pushing through the storm of night Will be burning on and on Lord of the stars inside the sky Will the lights one shiny and bright Pushing through the storm of night Will be burning on and on and on hyun there with me Dieser da zum los please ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que hemos tenido mala suerte. en otros partidos las ocasiones las hemos conseguido materializar y hoy en la segunda parte hemos tenido varias hemos tenido al equipo contrario encerrado en su campo, jugando a un cuarto de pista y no ha querido entrar y bueno hoy nos ha sido desfavorable Bueno, pues estábamos terceros en la clasificación hoy era una oportunidad porque había perdido el primero y el segundo, si ganábamos nos poníamos segundos, pero bueno Bacarizas es un gran equipo, solamente estábamos un punto por debajo nosotros y ahora nos ha adelantado y hasta ahora muy satisfecho y por encima de nuestras expectativas Sí, lo que hablábamos en el Vector no ha podido ser, este equipo bueno, un gran equipo como se ha visto y como dice la clasificación, antes del partido estaba en un punto por debajo, ahora nos han superado sabíamos a lo que nos enfrentábamos ya lo teníamos hablado y así se ha visto el marcador muy igualado, pero bueno a mí no me gusta hablar de la mala suerte pero bueno, sí que es verdad que hay partidos en que quizás merecen menos y tienen más y otros que merecen más tienen menos a veces te entra, a veces no entra, pues hoy el rival ha marcado un gol más y ha ganado y felicitar y ya está, y a seguir luchando porque yo creo que el partido de los chicos de hoy ha sido enorme Bueno, el objetivo sigue siendo que nos marcamos primero mantener la categoría que para ello vamos bastante bien y luego si podíamos igualar o superar un poco la sexta posición, digamos del año pasado, ese es el objetivo que nos habíamos marcado hasta acabar la primera vuelta luego cuando acaba la primera vuelta quizás nos podemos marcar otros objetivos dependiendo de cómo vayamos yo no voy a decir como el cholo partido a partido pero sí puedo decir etapa a etapa como en el ciclismo y ya iremos viendo por lo que podemos luchar más adelante We'll be putting on your own We'll be putting on your own Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video